Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro tutorial. El día de hoy vamos a hablar todo lo referente a herramientas. Bueno, no todo, la verdad vamos a hablar solamente la mitad, que es escritorio y configuración, y en otros tutoriales veremos Excel, electrónica y web más detenidamente. Para empezar con escritorio nos vamos a dirigir a nuestra primer cuadrilla, que es la de pantalla inicial. Aquí es una opción del programa donde se ubica en la pantalla inicial, permitiendo que ustedes reactiven nuevamente todas sus tareas, donde se puede ver todo más fácilmente. Nuestra segunda opción en escritorio es la opción de calculadora. Cuando la oprimimos, esta es una útil herramienta, en donde se encuentra la oprimir, y pues podemos hacer todos los cálculos que necesitemos. Bueno, ahora nos vamos a dirigir a nuestra tercera herramienta, que es calculadora de fechas. Aquí ubicamos el cursor, y haciendo clic en esta herramienta, se tendrá acceso a la calculadora de fechas de SinoWeb, donde se podrá ubicar en fechas tanto retrospectivas como prospectivas, fechas en el pasado o fechas en el futuro. Primero, esta calculadora de fechas puede ser empleada para cuatro cosas. Una es restar y sumar las fechas, diferencia entre fechas, cálculo de parto y cálculo de servicios. En la opción de restar y sumar fechas, esta es una opción que nos permite calcular una fecha desconocida, ya sea posterior o anterior, partiendo de una fecha que ya tenemos, y unos números que debemos digitalizar, según sea la necesidad. Con el fin de sumar o restar días a la fecha que ya conocemos. Para esto vamos a hacer un ejemplo. Vamos a colocar en la casilla de fecha, en la fecha inicial. En este caso, por ejemplo, en nuestra granja manejamos un destete cada 21 días de nuestros lechones. Entonces, vamos a decir que el 1 de agosto del 2014 es la fecha de nacimiento, por ejemplo. Y se dice que a los 21 días se debe destetar. Entonces, le vamos a sumar 21 días. Bueno, posteriormente ya que digitalizamos la fecha, aquí se va a calcular y vamos a observar los resultados en la casilla de fecha posterior o si ponemos restar en la fecha anterior. En este caso, vemos que en la fecha posterior aparecerá, después de oprimir calcular, 22 de agosto del 2014. Ahora vamos a nuestro segundo calculador de fechas, que es diferencia entre fechas. Esta opción permite calcular el número de días existente entre dos fechas conocidas. Entonces, se debe digitalizar en los espacios de fecha inicial y fecha final. Ejemplo, en la fecha inicial podemos colocar el 25 de mayo del 2009. Ocurrió un evento. 25 de mayo del 2009. Y cuántos días han transcurrido, por ejemplo, hasta el 30 de enero del 2011. Le damos calcular y nos dice que han transcurrido 615 días en estas dos fechas. Nuestra tercera herramienta es cálculo de partos. Esta opción permite calcular rápidamente la fecha de parto esperado, partiendo de la fecha de servicio y de los días de gestación, que son 114. Entonces, colocamos que el primero, el 18 de julio, por ejemplo, si el 18 de julio del 2016, fue el servicio. Y el parto esperado, después de darle calcular, es el 9 de noviembre del 2016. El tercero es el cálculo de servicio, el cuarto, perdón, cálculo de servicio. Esta opción permite calcular la fecha en que la hembra fue servida, partiendo del conocimiento de los días de gestación, que son 114, y de la fecha de parto. Esta información se debe digitar en la casilla correspondiente. Entonces, por ejemplo, tenemos que la fecha de parto va a ser el 9 de noviembre. 9 de noviembre del 2016. Los días de gestación son 114. Y le vamos a dar calcular. Entonces, aquí podemos decir que 114 días antes de este parto, el servicio fue este en esta fecha, el 18 de julio del 2016. Bueno, ahora nos vamos a dirigir a nuestra cuarta herramienta de escritorio, que son anotaciones. Estas anotaciones nos van a permitir tener diferentes carpetas, en las cuales en cada una podemos tener diferentes ítems y temas particulares, en los cuales podemos tener anotaciones importantes. Esto será posible ubicando el cursor en cualquier espacio del recuadro y haciendo clic derecho. Una vez hecho esto, inmediatamente aparecerá la opción de adicionar tema. Aquí se podrá digitalizar el nombre de la carpeta y terminar esto con aceptar. Por ejemplo, aquí vamos a poner partos. Se debe ubicar el cursor sobre la carpeta creada y hacer clic derecho para acceder a las opciones eliminar tema o adicionar anotación. Al seleccionar la opción de adicionar tema, aparece la siguiente ventana, donde se digitará el título de la anotación que se va a realizar. Por ejemplo, enero. Se debe hacer doble clic en el título de la anotación para poder ingresar y digitalizar la anotación. Después de realizar la anotación, se debe emplear la parte superior de la hoja de escritura, donde se encuentra la opción de salvar, imprimir o fuente, que se puede emplear según la necesidad. Recuerde siempre al terminar de hacer sus anotaciones, oprimir la opción de salvar con el fin de no perder ese registro y que se pueda ver en una consulta futura. Listo, ya terminamos nuestras cuatro herramientas de escritorio. Ahora vamos a ir a configuraciones. Nuestra primera es todo lo de parámetros. Aquí vamos a encontrar en nuestra cintilla diferentes ítems, que son categorías, valoración, suplemento, preventiva. Y ahora nos vamos a dirigir a identificaciones, títulos y puertos. Bueno, una vez ya tenemos todos nuestros parámetros, que esto lo explicamos en otro tutorial, vamos a ir a ajustes de listado. Mediante esta opción se configura el número de filas que se necesita que tengan las hojas de los listados para que la impresora corte adecuadamente los títulos. Por ejemplo, aquí tenemos que hay 45 filas de largo del listado para la impresora. Podemos cambiar, si quieren podemos poner 30. Si ustedes desean cambiar la configuración del listado, dé clic derecho sobre los listados y tome la opción de vista previa de impresión. Esto se puede en Internet Explorer. Bueno, ahora le vamos a ver a aceptar. Y así ya se han configurado nuestros listados. Nuestra tercera opción en configuración es licencia. En este punto, el usuario envía mediante www.suinowebs.com la opción de licenciamiento, el código de verificación con la información adicional solicitada. En soporte internacional de SuinoWeb se validan los datos y a vuelta de correo se envía el número de autorización. Esta se digitaliza en el programa y se aplica a registrar para que su licencia quede activada. En este caso, ya tenemos nuestro código de verificación y nuestro número de autorización. En caso de que quede más complicado hacerlo vía Internet, se puede comunicar con nosotros vía telefónica y nosotros le generaremos una nueva licencia y un número nuevo de autorización. Nuestra cuarta opción son opciones de pantalla. Aquí ustedes pueden escoger entre dos tipos de pantalla para poder utilizar adecuadamente el programa, siendo este lo mejor visible posible. Si usa un dispositivo electrónico como tablet, puede seleccionar la opción de tablet para que sea adecuada al programa y la pantalla de su equipo quede más cómoda. Este cambio se reflejará cuando inicie de nuevo el aplicativo. Usted debe cerrar SuinoWebs y al abrirlo se va a mostrar el cambio. Bueno, esto fue todo por hoy. Ya hablamos todo lo referente a escritorio y configuración y nos veremos en un próximo tutorial. Gracias.